Es un tema hermoso, se llama Rey Pobre, es lo que les guste, es un tema que también es un problema del mundo entero. Cuando sientas cansada de la vida y odies a este hombre, y si acaso te queda memoria, recuérdame a mí. Yo te sigo esperando con ansia, siempre este Rey Pobre, que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz, porque yo no compré tu pobreza en mi amor y tus besos. Por amarte con toda mi vida y con palabra de Rey, mi fortuna la puse en tus manos y con ella te muestes. Y un Rey Pobre dejaste con ganas de volverte a ver. Por el Rey Pobre llorando de hoy noche, verás por las calles sufriendo de amor. Y sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es su dolor. Si se caen los torres más altas, por eso fue el pobre, por amor y perdón. Y sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es su dolor. Y sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es su dolor. Y sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie, mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste. Y un Rey Pobre dejaste con ganas de volverte a ver. Un Rey Pobre llorando de hoy noche, verás por las calles sufriendo de amor. Y sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es su dolor. Si se caen las torres más altas, por eso fue el pobre, por amor y perdón.